¡Enemigos por la izquierda! ¡No basta nunca! ¡Mirá por la izquierda! ¡Enemigos por la izquierda! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Sáquenme a la izquierda! ¡Sáquenme a ti! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Cuidado! ¡Enemigos por la izquierda! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Sáquenme a la izquierda! ¡Qué dice! ¡Los auf! ¡Hanau! ¡Flex! ¡Sáquenme a la izquierda! ¡Sáquenme a la izquierda!